hola cómo están espero que estén perfecto yo estoy súper feliz de estar en un vídeo más con ustedes por si no me conocías muchísimo gusto yo soy almis y te invito a que te suscribas en este maravilloso canal dándole clic en el botón de suscribirse activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nunca nunca mente y bueno como ya viste el título en el vídeo de hoy voy a estar probando y voy a tratar de hacer un look con esta marca que la verdad pues es la primera vez que la escucho se llama simple o simple o simple simple bella a lo mejor tú ya la has visto en redes sociales o en algunas tiendas pero vamos a ver qué tal ok me mandaron estas tres paletas pero obviamente no voy a utilizar las tres paletas esta del gatito está súper completa trae un montón de colores esta de aquí son colores neones y la verdad que esta no me aguante y ya la probé me hice este look que te voy a dejar por aquí lo subí a mi instagram en un reel y todo por si quieres ir a verlo recuerda pasar a mis redes sociales ahí está toda la información más fresca ahí me puedes ver en el día a día en este vídeo quiero hacerme un look con esta paleta que se llama coffee que de verdad me trae vuelta loca con todos los colores que tiene se me hace una paleta súper básica porque además de tener todos los colores para un look natural o brillos y demás neta esto está súper básico además de esto por acá tenemos rubores iluminadores y contornos y eso pues no está fácil que una paleta lo traiga todo completo tú me vas a seguir cuando veas que pongo algún producto de esta marca de simple y bella lo demás cuando no ponga ningún producto de ellos pues lo voy a hacer fuera de cámara para que no se haga tan largo este vídeo acerca del removedor de maquillaje pues podré hablar en mi instagram porque pues aquí no tiene caso pero ya lo probé y si me gustó poner un en una toallita húmeda y quitarme todo el resto de maquillaje estaremos probando también en este mismo vídeo los polvos que me dan un poquito de miedo porque yo tengo mis polvos favoritos de toda la vida y de verdad que no lo suelto tengo miedo tengo miedo los de dermati son los que a mí me gustan se me hacen una buena marca marca de maquilladores pero económica entonces no sé tengo miedo cuando utilizo cualquier otro polvo traslúcido como este o que tenga color pero esta vez lo vamos a hacer veremos qué sucede estoy un poco nervioso también tengo el delineador por supuesto que la vamos a probar y un agua de rosas con la cual voy a empezar en este momento vamos a poner esta agua de rosas que nos hidrata la piel y nos ayuda pues a refrescar la bueno vamos a ver qué resulta de este look yo voy a tomar este color este color naranjoso y es el que voy a poner como primer color de transición desde aquí hasta afuera lo voy a llevar con otra brocha sin color entró a difuminar en la parte de arriba integrándolo hacia mi ceja poco a poquito para que se vea muy muy difuminado lo empiezo a subir acá afuera después vamos a hacer un corte así que no hay ningún problema algo así pero lo borré demasiado por estarlo difuminando así que vamos a poner un poco más ahora quiero entrar a hacer una línea en cuenca con esta brocha súper súper precisa y un color muy fuerte entonces voy a tomar este chocolate que está muy muy oscuro y vamos a trabajarlo de esta manera quiero con el ojo abierto delimitar un punto donde sé que si se va a ver la sombra eso se le llama estrategia con el ojo abierto y ya después voy a entrar pensando en irme más para abajo digo por ejemplo aquí que se manchó no importa porque vamos a borrar pero ya sé que de aquí no me puedo ir más para arriba y voy a estar jugando con estas dos brochas las dos son redondas pero una es mucho más precisa que la otra pero las dos siguen siendo pequeñas debemos hacerlo muy sutilmente y con ese color café entonces ver dónde me falta y voy a entrar a difuminar lo sólo de aquí arriba porque al final pues acá es donde va a estar el color abajo vamos a tener otro corte creo que ya quedó en voy a tratar de así bien poquito llevar hacia arriba bien poquito eso es muy de aquí de guadalajara muy eso es muy tapatío de aquí de jalisco méxico decir bien poquito voy a hacer un cut crease fuera de cámara con otro producto y vuelvo para sellar con sombra de la misma paleta fíjense bien ya hice un cut crease con una base blanca es un corrector blanco y quiero que ese cut crease se vea color durazno por eso lo hice con una base blanca para que de verdad quede esta tonalidad de la sombra no estoy abriendo mucho el ojo porque si abro puede que manche vamos a sellar a toquecitos ese cut crease hay que llegar a todas partes y a cada rincón del delineador muy bien qué color tan bonito duraznito está quedando ok si entré un poquito donde estaba el color café puedo volver con mi otra brocha como a quitar esa sombra durazno donde está lo más oscuro pero ya no tengo color ya nada más estoy como quitando la sombra más blanca y listo muy bien vamos súper bien se ve muy lindo ese cut crease si les late en la esquina del ojo vamos a poner algo brilloso tipo esto estas sombras miren siempre para que las sombras muy brillos y tas pigmenten mejor tengo que mojar un poquito mi brocha tomo el producto y lo voy a depositar aquí en la esquina ok tal vez no es el tipo de brocha con el que quisiera ponerla entonces me voy con una brocha más lengua de gato y también lo voy a mojar porque siento que no me pigmento nada sí qué diferencia y qué importante saber con qué herramienta vamos a entrar para cada cosa miren ok vaya vaya miren claro que pigmenta yo lo estaba haciendo con una brocha incorrecta que era más bien una brocha abierta como para difuminar y con ese quería que se quedara el color pues no jamás necesitaba una herramienta plana como esta brocha lengua de gato dejar ahí primero la sombra y hasta después vamos a entrar a difuminarla se va viendo bonito vamos confiando en el proceso amigues muy bien amigues ahí va el sombreado ahora vamos a ver qué onda con este delineador líquido que dice 24 horas waterproof eyeliner mi perra está ladrando demasiadísimo sheila masha ok tienes una punta padrísima y eso no me lo esperaba oigan guau normalmente los que son así como con una esponjita después así después de que lo pones la primera vez va perdiendo el color y créanme que está bastante húmedo todo el tiempo amigues largué rápido 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 lo voy a solucionar hice demasiado largo mi delineado aunque bueno no sé se podrá ver dramático vamos a ver si lo arreglo a ver la que la regó fui yo pero de verdad me estoy dando cuenta que este lápiz de simple bella vale demasiado la pena muchísimo me está encantando la pigmentación y el que si está mojado todo todo el tiempo si bien es verdad que el delineado me quedó más grueso de lo que yo quería vamos a poner unas pestañas muy dramáticas para que este delineado se contraste pero si se fijan la pigmentación de las sombras ahí está cada color en su lugar y eso me encanta entonces aquí abajo puse un lápiz por dentro es como un café casi tirándole a rojo y también lo puse por fuera para hacer mi delineado de abajo y el delineado la de abajo igual yo creo que voy a querer esta sombra y vamos entrando y sellando ese esa cremosidad que nos dio el lápiz aquí abajo la vamos sellando con esta sombra y entonces si voy jalando para acá ya dejé de utilizar y esto es todo lo que hice con esta parte de la paleta que son las sombras y pues no sé ustedes pero me están cantando vamos a ver hasta el final ahora quiero que lleguen a mí las pestañas y yo creo que de una vez sí todo el rostro y acuérdense que se lo iba a hacer fuera de cámaras y volvemos para sellar mi base de maquillaje con los polvos de simple bella o my god amigues vean esto ya unificado el rostro ya con pestaña postiza la cosa va cambiando verdad que si se ven los sombreados muy muy bonitos y bueno ya tengo mi rostro ahora voy a tratar de sellar con los polvos de simple les confesé que este paso me da un poco de terror pero no importa vamos a hacerlo voy a hidratar otra vez con un poquito de agua de rosa que este paso antes del polvo nos va a ayudar a que se adhiera mejor el polvo solamente espera que seca un solamente hay que esperar a que seque un poquitín un poquitín de hecho debe de estar húmeda la piel me dieron dos polvos uno es totalmente traslúcido o sea de estos blancos y otro si tiene color que la verdad si veo que puede funcionarme es el s o 14 es el número 14 y este es el 13 hoy ya me estoy tirando todos los polvos encima esto si no me gustó esto si no me gustó simple qué onda con tu despachador de polvo trae aquí como una cintita pero pues no me deja tomar el polvo que yo quiero es el polvo que salga no voy a sellar aquí no lo sé ok para empezar hay algo que no me esperaba y es que olieran a banana huelen delicioso de verdad sí me daba miedo pero fíjense bien como lo estoy poniendo y no me deja blanco realmente es traslúcido realmente es una capa muy fina transparente que me deja ver la iluminación natural del corrector entonces vaya que me sorprendió hasta me dan ganas de poner este mismo en todo el rostro sin poner el que tiene color pero como este vídeo es para probar tenemos que hacerlo vamos a probarlo es en serio que me están gustando yo les tenía bastante terror no sé amigos me está gustando siempre acuérdense de hacerlo hacia toquecitos eso sí aquí trae una esponjita que posible no puedes usar a mí no me gusta me gusta esta que puedes manipular mejor como de triangulito pero eso es lo de menos con que te le apliquen con que te lo apliques la verdad es lo de menos si me molesta como que no puedes sacar el producto que yo quiera pero amigos neta que show con estos polvos les digo que huelen rico eso no me lo esperaba a banana pero fíjense cómo me está matificando aquí se ve lo brilloso de la base ya hidratada pero inmediatamente miren 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 cómo se va unificando el polvo y me va sellando y creo que esto sí se está poniendo muy mate y amigos me gustó o cosa inesperada me 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 gustó amigues vean esto no estoy soportando no estoy soportando lo hermoso que se ve es que si me gustó o sea de verdad yo dije estos mejor no los voy a usar luego dije bueno no si los voy a usar y si por algo me arruina el maquillaje pues bueno ya les diré en el momento que mejor los polvos no wey me encantaron los polvos y de verdad sí, pues ya lo dije mil veces, entonces en este video ya usamos la paleta de sombras ya usamos el agua de rosas ya usamos los polvos, ya usamos el delineador, que la neta también el delineador, vean me hice el trianguleto aquí en medio y me salió de verdad por primera vez así como de, wey ya me salió o sea no me equivoqué tanto y se pinta el delineado así súper suavecito, también se los recomiendo muchísimo el delineador, vaya que también me sorprendió y me encantó. Y ya por último con esta hermosura, pues vamos a poner o vamos a utilizar esta otra parte que es rubores, contornos e iluminadores, así que pues vamos a hacerlo en cámara rapidita y pues ya te digo el veredicto final de los, de hecho ya probé la otra vez la verdad, ya había probado el contorno y se ve súper bonito, pero vamos a ver en cámara en cámara rápida ven como esto cada vez se pone mejor, qué bonito se ve cuando tú integras esos contornos aquí directo en el huesito pero te vas subiendo con el rubor, o sea miren cómo ilumina el rostro hicimos ya algunos contornos y quiero que vean la potencia también del iluminador y que eso lo vean pues al mismo tiempo que lo vean aquí en cámara igualito que yo hay tres iluminadores los tres colores me gustan este está demasiado para mí, o sea bueno no me gustan tanto los blancos entonces este o este podrían ser la opción me voy a ir por el de en medio es algo como más no es tan blanco es más nacaradito y vamos a ver ustedes mismos juzguen es que ya sabía la verdad lo de la paleta está muy muy bueno yo te diría si todavía no tienes una paleta de básicos y de naturales esta paleta lo tiene todo o sea no necesitas otra no necesitas tener las mil paletas o todo por separado esta es una muy buena paleta para que tengas todo en uno o para principiantes si tú estás empezando a maquillarte pues necesitas esta de Simply Coffee en tu vida no pues sí 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 me encantó ya nada más pongo algo en los labios y les parece si les modelo este look de Simple y Vela espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje tanto tanto como a mí así que no olvides pasar a mis redes sociales para que veas como todo el contenido mucho más fresco por allá te veo en mi Instagram sobre todo y de verdad espero verte allá y nada pues ya lo dije ya lo saben yo soy Almis y pues te espero en el próximo video me va a encantar leerte en los comentarios y ver qué quieres en el próximo video si quieres que ponga a prueba alguna otra marca de verdad siempre me enfocaba aquí en los tutoriales de YouTube en hacer solamente el look y ya pero veo que estos tutoriales bueno no más que tutoriales son reseñas reales donde aparte de que les digo cómo está funcionando el producto en mí en ese mismo momento ustedes pueden ver el resultado y entonces se dan cuenta que no importa si tu maquillaje es caro o barato o de donde sea si tú sabes hacer la técnica te va a quedar increíble tú vas a gastar en el maquillaje tanto como tú quieras puedas y te deje tu bolsillo ¿verdad? pero bueno ya me despido les mando muchísimos besos yo soy Almis déjame aquí muchos likes no te vayas sin dejarme like y comentario en este video y pues nos vemos muy prontito ahora sí chao